Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que hablar contigo hoy Vi que tu mirara ya estaba llamándome Muéstrame camino que yo voy Tú eres el imán y no soy ya en mitad Me voy a secar, no voy a mandublar Solo con calzazos hacer el esposo Ya, ya me estás gustando manera normal Todo mi sentido va viviendo más Eso es que tú malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Dije que te digo cosas al oído Para que tú eres si no están conmigo Despacito, quiero respirar tu pecho despacito Tengo las paredes de tu laberinto Y trae tu cuello, tu hermano trito Giro, beba la tu pelo, quiero estar en tu ritmo Que la silencia revocada Tu sangre es tu favorito Favorito, favorito, baby Déjame sufrir pasados fuera de peligro Hasta provocar tus gritos Y que veré esto bellito Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás besándolo Llevo tiempo intentándolo Mamete tan tintándolo Sabe que tu corazón conmigo está así pam pam Sabe que sabe, basta buscarlo de mi pam pam Me preparé mi boca para ver cuánto me sabe Quiero, quiero, creer cuánto amor a ti me sabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar de pie Empecé muy lento y después salva Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos gritando poquito, poquito Cuando tú me besas con esa estresa Te quiero esmalicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos a pegar poquito, poquito Y aquí hay esa belleza, un rompecabezas Pero pa' contarlo haciendo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Y que quita ti o cosas al oído Para que te juegues si no están conmigo Despacito, quiero respirarte el peso despacito Vemos las paredes de tu laberinto Y seré tu cuevo todo malo trito Giro, bebala tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus hongares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que veré esto bellito Despacito, this is how we're down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever for contigo Pasito, pasito, sobre sorrisito Nos vamos picando Un poquito, porque le enseñes a mi boca Gracias por ver el tema No, no, no. ¡Gracias!